Una serie de fallas en un hospital favoreció la propagación del nuevo coronavirus en Italia. El gobierno, que no precisó el nombre del hospital ni la localidad, dijo que no se entendió de inmediato que una persona estaba infectada por el nuevo coronavirus presumiblemente debido a la falta de signos epidemiológicos y que no se tomaron medidas de precaución como dispositivos de protección personal. La gestión al nivel de la estructura hospitalaria no ha sido del todo apropiada según los protocolos recomendados en estos casos y eso ciertamente ha contribuido a la difusión. La epidemia se extendió el martes al sur de la península. En pocos días en el país han muerto siete personas, todas de edad avanzada y graves problemas de salud. Las autoridades por ahora no hablan de una pandemia, que ocurre cuando hay una fácil transmisión del virus de persona a persona. Lo que estamos observando ahora, según las evidencias, es que esta transmisión todavía está localizada y sucediendo con contacto cercano. Sin embargo, debemos estar preparados. Por ahora se ha identificado como foco principal de la epidemia la ciudad norteña de Codoño, a 60 kilómetros de Milán. En esa localidad de 15.000 habitantes, un ejecutivo fue hospitalizado por primera vez el miércoles pasado y se le considera el paciente uno.